Pero no vas a impedir que haga lo que dice en mi corazón Luego de ser vinculado sentimentalmente con la competidora de su exguerra Añarizá J-Benz fue grabado besando a uno joven en una fiesta Y este material audiovisual fue compartido en el Instagram de Rodrigo González Pero no vas a impedir que haga lo que dice en mi corazón Asimismo, el ex conductor de espectáculos comentó en el clip que por el beso que le había dado a la muchacha Ya había dejado en claro que no tiene ningún sentimiento por la ex de Nicola Porchela Pero sigan, sigan cheñando, ven Pero no vas a impedir que haga lo que dice en mi corazón El cuñado de Yasmin Pineo se disfuerza y olvida a Añarizá, señaló el popular peluchín Como se recuerda, Añarizá y J-Benz desencadenaron rumores ante los apasionados besos que se daban en Dale Play Por su parte Añarizá afirmó que podría tener algo con el guerrero porque su corazón ya estaba preparado para volverse a enamorar Además, aseguró que cualquier cosa podría pasar con el hermano de Gino Acereto Ya pasó un año y creo que ya está preparado para volver a enamorarse Pero no le estoy buscando, si llega que llegue solo el amor Mientras sigo teniendo amigos y amigas, señaló Añarizá Sin embargo, ante la difusión de este presunto umpire del chico reality Quedaría cerrada la posibilidad de un romance entre J-Benz y Angie Arizaga Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube